Hola amantes de Netflix, preparados para lo nuevo que nos trae esta plataforma digital? Pues yo les comento que se vienen muy buenos estrenos en esta plataforma y que los traemos para ustedes, así que mucha atención y listos para disfrutarlos. Dos agentes del FBI que buscan desarrollar la ciencia criminal analizan la psicología de atroces asesinatos mediante encuentros peligrosamente cercanos con los homicidas. Rencores y rivalidades están a la hora del día cuando tres hermanos se reúnen en Nueva York para ver a su padre, un artista con un legado que se desvanece. Cole se queda despierto hasta tarde y descubre que su guapa niñera forma parte de una secta satánica y hará lo que sea necesario para mantenerlo callado. Un nuevo agente se une a la UAC para ayudar a investigar secuestros e invasiones de hogares, rastrar asesinatos fugados de prisión y mucho más. Nos despedimos, pero los espero la próxima semana y les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube y redes sociales como El Mundo SB. También pueden comentar bajo esta publicación sobre otras series que a ustedes les interese o de otros temas que quieren que abordemos en esta sección. Los espero la próxima semana con lo mejor de Netflix. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!